Y se realizó una misa en Lagos de Moreno, Jalisco. Ayer le decíamos que a las seis de la tarde de ayer se estaría realizando. Aquí tenemos las imágenes, así se recordó a Dante, Diego, Jaime, Roberto y Uriel, a un mes ya de su desaparición. En el evento estuvieron familiares de los jóvenes desaparecidos, quienes señalaron que no han existido avances en las investigaciones en torno al caso. No se les ha avisado nada, no ha concluido esta investigación. Sigue, no obstante, pues mantienen la esperanza de que sean localizados. Es bien bonito ver tanta gente apoyándonos en esto y alzando la voz un poquito para que primero Dios nos los regrese. Y es lo que seguimos esperando. Aún hay esperanza de que estén de regreso aquí con nosotros.